9.45 ha salido la data, qué bueno, ¿no? Pobre gente del Minza, se está chambeando después de un año, hasta esta hora. No sabemos si agradecer o preocuparnos. Muy buenas noches, mi nombre es Marco Loregui Mola y hoy día es 2 de marzo. Eso quiere decir que nos faltan solo 5 días para llegar al último día para administrar la primera dosis a los 240.000 miembros de mesa. Si no cumplimos con esa fecha, solo va a quedar la posibilidad de buscar y encontrar una vacuna de una sola dosis. Vamos a ver lo que la matemática tiene para decirnos el día de hoy. ¡Empezamos! Cantidad de pruebas no ha estado mal, inclusive el promedio que ayer era 20.000 lo ha subido 32.000. Acá tienen la cantidad por cada una, las 3 han subido. Antígenas, como siempre, es la que más se toma de las 3. 15% bajó la positividad molecular, esa ayer era 23. 14 las rápidas, antígenas siempre 11. El día que nos devenen el secreto de cuál es la estrategia para tomar las pruebas, ese día va a ser una satisfacción. ¿Cómo así sale en antígenas siempre 11? 11, 11, 11. O sea, a nosotros nos rompe la cabeza, ¿no? Es el mismo grupo para que sea 11. O tienen que ser grupos muy parecidos. ¿Cuál es la lógica atrás? El misterio del 11. En moleculares lo mismo. Ayer 23, hoy día 15 de loco. Y rápidas siempre están por todos lados, pero no le ponemos mucha atención. Promedio de esta semana de las 3 baja en 2 puntos. Y promedio específicamente de moleculares en buena hora baja a 4 puntos. Vamos a dejar el vacunómetro al final. 5.358 nuevos contagiados se han reportado el día de hoy. Hace que el promedio de esta semana 51 se vaya a 4.246. Menor que el promedio de la semana 50. 36% menos. Y en pruebas, considerando la última semana de febrero, ojo, con la primera de marzo, que son estas dos mismas semanas, ha bajado 31%. 31% ha bajado más de los contagiados. Eso nos alegra, por supuesto. Vamos con el área de salud, que es un tema aparte, que aún está en lucha. Contagiados activos bajan de 50 a 49.000 esta semana 51. Hoy día en específico se reduce en 2.212. Hospitalizados se incrementa el promedio de esta semana 51. Y hoy día en específico sube 181. Insistimos, en el área de salud la cosa no está bien. Los ya curados, gracias a Dios, 7.365 el día de hoy. Y el promedio se va a 1.240.000 peruanos ya recuperados. En Camasusi por fin tenemos un día con un valor que es menor comparativamente con el valor del día de ayer. El promedio se reduce e inclusive el porcentaje de ocupación también se reduce. Hay disponibles 134 camas a nivel nacional. El promedio de camas disponibles de la semana pasada fue de 100 clavados. No es que nos alevie mucho, ¿no? Pero tenemos en número más Camasusi disponibles al día de hoy. Y en fallecidos, nuevamente los 200 y tantos. Hoy día 209. El promedio se va a 200 de vuelta. 200 fue la semana pasada el promedio. Problemas mayores en el tema de fallecidos, ¿no? Sinadef, gracias a Dios, ha bajado un poquito. Este 7.494, por si acaso es este punto. Este es el 7.494. Que es mayor que el 7.126, que fue el mayor valor de fallecidos en la primera ola. Nuestro gráfico es pequeño y por eso puede no parecer. Y cerramos con el vacunómetro y tenemos a nuestro parecer un problema. Y explicamos por qué. Si ya pasaron 23 días significa que la persona que fue el primer día a ponerse su primera dosis ya esperó 21 días para colocarse su segunda dosis. De ayer a hoy han vacunado 11.000 personas. 11.000 pinchazos. Si han vacunado 11.000 hoy día, vamos a los extremos para entendernos. O han vacunado 11.000 su segunda dosis. O han vacunado 11.000 su primera dosis. O miti-miti. O no sabemos. Pero lo que sí es claro es que ahora, si el objetivo es llegar a vacunar a todos los peruanos, ya estamos a la mitad de la velocidad. Facilito nomás. Muchos de sus comentarios dicen, profe, estamos con mil vacunadores solamente. Se entiende, se entiende que hay una logística. Lo que no se entiende es que ese efecto exponencial que tiene el virus lo tiene en negativo y en positivo. Si una persona que está con el virus puede contagiar, vamos a imaginar, a dos personas. Esas dos personas, si no están vacunadas, la probabilidad de contagio es alta. Dejemos un costado en los cuidados, ¿no? La probabilidad es alta. Si una está vacunada y la otra no, la probabilidad de la que no es alta. Y si las dos están vacunadas, y ese es nuestro punto, si tengo la posibilidad de tener a medio millón de personas ya vacunadas, rápido, en ese momento cuando el virus se presente a esa persona con sus dos dosis, se entiende el punto, ¿no? Pero esperemos lo mejor y como nosotros tenemos por lo menos el poder de controlar nuestro propio entorno, es que podemos también jugar nuestro propio partido. Nuestro verso lo tenemos presentado en la pizarra. Muchísimas gracias por estar aquí, eso es todo por hoy. Recemos mucho, lo necesitamos como país, necesitamos claridad, unión y sobre todo compromiso de todos los peruanos. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente, pongan un like al video, así vencemos el algoritmo de YouTube. Y un abrazo para todos. ¡Chau!